Latina Estéreo Tu falsedad ya la conocí Con ella aprendí algo nuevo en la vida Para no vivir como el niño engañado Con sus dulces regalados Para no sentirse mal Pero el tiempo cambió mi manera De querer y pensar como antes era Y hoy me siento feliz Porque te olvidé Y no pienso en ti Y de tener un verdadero amor Que me da tu cariño Y me hace muy feliz Tu falsedad Ya la conocí Claro que sí Y con ella aprendí Me di ternura Pasión con fuego Y a ti no te importe Falsedad Ya la conocí Con ella Me aprendí Me aprendí Un mundo nuevo en la vida Tengo que decir Tengo que decirte la verdad Aunque mi alma es derrota Lo que sirve Me desecha pa' un lado Lo que no sirve Esa boca Felicidad Ya la conocí Con ella Ni pa' enemiga Ni pa' enemiga sirve Porque no llega el nivel Ni pa' enemiga sirve Ni aparte Ni triste y diferente Pa' que te lo go Pa' que te lo go Ra, 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 Ra Y no me importas tú, echa pa' allá Que no te quiero ver jamás, es por culpa de tu parcerá Y no me importas tú, echa pa' allá Y no me importas tú, echa pa' allá Porque hiciste daño, y con tanto de ese engaño Yo te tenía que botar Y no me importas tú, echa pa' allá Pero no me vengas con povera, no me vengas con mentira No vengas con falsedad Y no me importas tú, echa pa' allá Pues que eres la culpable de todas mis angustias Y de esta improvisada Y no me importas tú, echa pa' allá Oye, mira, tú metiste un pie a la lancha Y te vas a jorobar Agua pa' los gallos ¡Ajá! 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 Puedes parar Te lo dijo en mi cantar ¡Echa pa' allá! La puerta de la casa para ti está cerrada ¡Echa pa' allá! Mira, no, 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 no Pa' acá no vuelvas más ¡Echa pa' allá! No te recibe ni siquiera tu mamá ¡Echa pa' allá! Porque tú eres tan mala Que no sabe hasta el chino de equipar ¡Echa pa' allá! Nadie sabe lo que tiene hasta que lo deja atrás ¡Echa pa' allá! Si no aprendes en esta vida En la otra te van a enseñar ¡Echa pa' allá! Lo que tú crees que es mentira Todo lo conseguirá ¡Echa pa' allá! Todo el mundo sabe que equivocada estás ¡Echa pa' allá! Arranca fuera de mi vida Pero vuelvo a reiterar ¡Echa pa' allá! Como dice tu la voz Todo tiene su final ¡Echa pa' allá!